Tu eres apenas una niña Y mira como te han tratado Me hago pedazos cuando miro que tu tiempo Se lo entregas tan tarado que no sabe valorarlo Y cuantas veces te lo dije que empezaras a olvidarlo Yo con el sueño de estar siempre a tu lado Y si tengo una sonrisa es porque el sueño se ha logrado Escúchame bien Te voy a hacer loquita Y cuando te quite con mis labios la camisa Te voy a dar mil besos Por los lugares más extremos de tu cuerpo Voy a hacer que su recuerdo lo congeles en el tiempo Y que cuando grites mi nombre al fin lo borres por completo Escúchame bien Te voy a hacer loquita Si aquí estás mejor chiquita Y cuántas veces te lo dije que empezaras a olvidarlo Yo con el sueño de estar siempre a tu lado Y si tengo una sonrisa es porque el sueño se ha logrado Y escúchame bien Y escúchame bien Y si tengo una sonrisa es porque el sueño se ha logrado Y si tengo una sonrisa es porque el sueño se ha logrado Y si tengo una sonrisa es porque el sueño se ha logrado Y si tengo una sonrisa es porque el sueño se ha logrado Y si tengo una sonrisa es porque el sueño se ha logrado